Yo quiero ir Al otro lado con Jesús Quiero cruzar el ancho mar de la aflicción Y contemplar al otro lado eterna luz Vivir por siempre en los brazos del Señor Toda tristeza, penas luchas y dolor Al otro lado nunca más se sentirán Yo quiero ir, quiero llegar, quiero vencer Al otro lado con Jesús está Yo quiero ir, quiero vencer, quiero llegar Al otro lado con Jesús está Es este mundo como el mar en tempestad Que embravecido nuestras vidas quiere hundir Pero con Cristo la tormenta se hace paz Con el seguro al otro lado puedo ir Toda tristeza, penas luchas y dolor Allá en el cielo nunca más la sentirán Pues en el cielo que es el reino del amor Feliz por siempre y para siempre viviré Pues en el cielo que es el reino del amor Feliz por siempre y para siempre viviré Toda tristeza, penas luchas y dolor Allá en el cielo que es el reino del amor Allá en el cielo nunca más la sentirán Pues en el cielo que es el reino del amor Feliz por siempre y para siempre viviré Pues en el cielo que es el reino del amor Pues en el cielo que es el reino del amor Feliz por siempre y para siempre viviré Con Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!